bienvenido Tauro a tu lectura del primero al 15 de abril vamos a ver mi querido Tauro que tiene que decir el tarot para ti en esta primera parte de la lectura nos vamos a enfocar en ese tema la energía o el acontecimiento más relevante de estos próximos días y luego comenzamos a mirar escenarios más específicos en cada una de tus áreas dinero trabajo y por supuesto también hablaremos del amor si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones mi querido Tauro aquí te va a llegar esa notificación y podrás ser uno de los primeros en ver tu horóscopo ok Tauro este es un momento en el que bueno veo varias situaciones acá voy a comenzar por lo más general lo que van a sentir muchos de ustedes aquí hay un momento en el que tú tienes que darte más espacio para meditar para descansar y sobre todo analizar y encontrar esa o esperar a que las aguas calmen para que puedas ver con certeza cuál es la decisión que tienes que retomar dónde está tu lugar respecto a un vínculo a una persona y sobre todo porque se están dando y se van a seguir dando muchísimos cambios en tu vida a ver entonces esta última parte tiene que ver mucho con muchos cambios que van a darse en tu vida y necesitas como recargar las baterías para que puedas enfrentar y asumir los cambios como te dije no solamente los que se están dando sino que todos los cambios que vienen a continuación este es el principio Tauro de una etapa de muchos cambios para ti que al final del día van a ser positivos qué quiere decir esto para muchos taurinos y sé que si en este momento quienes me estén escuchando pueden mirar hacia atrás dos semanas o dos o tres semanas atrás o dos meses atrás desde entonces para acá muchos de ustedes han cambiado el lugar donde trabajan cambian las responsabilidades han cambiado el lugar donde vive se están mudando pero veo que hay un cambio en todo lo que tiene que ver con tu entorno o con las actividades que haces día a día puede ser incluso yo antes trabajaba más en oficina ahorita estoy haciendo más trabajo de campo comenzar a comenzar a hacer ejercicio tengo un nuevo cargo estoy trabajando con nuevas personas me mudé o estoy planeando mudarme el tema es que sí para muchos taurinos ya ha habido muchos cambios pero no llega hasta allí las cartas te dicen es el momento de ir asimilando todos estos cambios y prepararte para todos los cambios que vienen incluso en términos ahora de vínculos de relaciones también se van a dar muchos cambios hay algo vinculado acá con uno tu salud que debes atenderla y aquí insisto en descansar en dormir mejor en tener rutinas más saludables y dos para algunos se trata de contacto con médicos con un lugar que tiene que ver con valga la redundancia medicina puede ser que te vas a hacer unos exámenes pero te veo mucho contacto con lugares donde se hace meditación o que tienen que ver con medicina puede ser medicina pura o por ejemplo algo más vinculado a la parte estética pero vas a estar de alguna manera en estos ambientes próximamente esta carta también me dice que hay una etapa entre esos cambios una etapa que está llegando a su final pero vamos a empezar a darle forma a tu lectura tauro para mirarlo un poco más de cerca un poco más con detalle vamos a hablar en principio del amor de hecho este te adelanto por lo que acabo de ver te adelanto que va a hacer una semana también no solamente de cambios que sí se van a dar para ti pero también de respuestas de movimiento de cosas rápidas que llegan así que por lo menos cuida tu descanso en horas de la noche para que durante el día puedas estar lo más activo posible aunque yo sé que para tauro eso de dormir es un verdadero placer y siempre trata de cuidar mucho sus momentos de descanso pero no está de más que te lo diga vamos a ver el amor para tauro que me dicen las cartas sobre el amor estás en un momento en el que fíjate siento que hay una especie de dilema una especie de encrucijada una sensación de no sé qué hacer no sé para dónde vamos no sé cuál es la decisión que más me conviene en este vínculo o qué más nos conviene a nosotros como pareja voy primero con los tauros que tienen a alguien en su vida o que están en una relación lo que sí te digo es que aquí hay una compra-venta un tema de unos papeles de un crédito de incluso papeles para muchos que tenga que ver con identidad nacionalidad que se va a concretar vas a salir con un éxito o con algo en mano de una reunión donde se va a hablar de unos papeles puede ser incluso si estás pidiendo algún tipo de financiamiento algún tipo de crédito o estás vinculado estás lidiando con un tema legal esto sale a tu favor logras concretar algo después de algunos valvenes después de algunos altibajos e incluso puede ser que para muchos taurinos esto tenga que ver con un tema de bienes por ejemplo por supuesto no es algo que se va a concretar esta semana es algo que ya se viene trabajando por ejemplo en un divorcio si estás en esa onda de divorciarte de separación de bienes en estos próximos días habrá reuniones y decisiones definitivas acuerdos por ejemplo lo tuyo lo mío firma aquí esto se termina de concretar o por lo menos el cierre se concreta en este caso pero como les dije no es que esta semana ustedes van a decir a ver qué hago y será que me divorcio no son cosas que ya en ese caso ya eso se viene hablando vamos a continuar sigo con las parejas tauro con pareja que me dice el tarot acá ok las cartas también me hablan para tauro sobre fíjate no es el momento de tomar posiciones radicales es el momento de tomarte las cosas con calma si estás por tomar una decisión si estás llegando a una conclusión mejor hacerlo cuando las aguas estén más calmadas porque hay muchas cosas revueltas hay como muchas sospechas que sí que no y de hecho en el horóscopo especial del amor que acabo de compartir del de este mes de abril que ya aquí abajo en la cajita de descripciones tienes el enlace si quieres ahondar específicamente recuerda que acá es la energía del momento pero en ese horóscopo del amor me enfoco al 100% por supuesto en temas del amor para solteros y tarejas lo hago todos los meses y lo encuentras aquí abajo te dejo el enlace te decía tauro que en ese horóscopo yo recuerdo que te hablaba sobre algunas situaciones que pueden parecer un poco sospechosas como que sí como que no pero que antes de tomar una decisión definitiva tú tienes que asegurarte del paso que vas a dar y revisar con detalle o analizar con detalle esto sobre todo si tienes un momento de altibajo con tu pareja algo que puedas estar sospechando es el momento de analizar muy bien el reclamo o las conclusiones a las que vas a llegar no precipitarte hacer una pausa analizarlo bien hay un cierre hay alguien que se va o habrá para algunos una separación que no será definitiva pero si va a ser necesaria y si puede que esta separación se ve en un contexto totalmente distinto al que lo primero que uno se imagina separación puede ser que esto tenga que ver con nuestro día a día está cambiando lo que te comentaba al principio los cambios del día a día y a mi pareja le salió una una oportunidad de empleo en otro lugar y esto sugiere que o implica que momentáneamente tendremos que llevar una relación a distancia o ahora él tiene que viajar los fines de semana es decir puede ser una separación física literalmente una separación física momentánea o que ya definitivamente ustedes digan esto se termina pero en caso de que sea ruptura que vaya por allí esa separación no va a ser definitiva aunque se hable en términos absolutos no será definitiva pero si muchos taurinos van a estar en un momento en el que así sea mira necesito un tiempo para pensar voy a hacer un viaje pero se da como un tú por allá y yo por acá así como algo momentáneo que se que momentáneamente se pudieran estar separando o estar en lugares distintos no para todos se va a hablar en términos de separación vamos a decirlo así lugares distintos ok vamos a ver ahora los solteros mi querido tauro solteros que me dice el tarot para ustedes tauro solteros para los solteros veo mucha energía de conectar con nuevas personas de otras culturas veo que vas a estar quizá animado a hablar con personas por redes sociales puedes estar entrando pueden estar entrando de hecho nuevas personas a tu vida mi querido tauro pero antes de idealizar antes de como ponerle demasiada fuerza esta situación asegúrate de que sean personas que de verdad están disponibles para ti porque incluso en su mismo discurso no te empeñes en querer cambiar una situación si tú notas que con gestos o con digamos digamos con palabras incluso con palabras o con gestos alguien marca una distancia por ejemplo escribo cada vez que quiero no hablo de temas profundos no hablo de una relación sino que mantengo todo allí como al margen no te empeñes en mirar banderitas verdes donde rojo 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 está por todos lados vamos a continuar con los solteros que más me dice el tarot para los solteros aquí hay hay una salida para los solteros para algunos se trata de algo vinculado al extranjero muchos van a encontrar el amor en un viaje hacia el extranjero o en un contexto del extranjero personas de otras culturas que tienen mi mamá vive en tal sitio mi papá es árabe pero personas que están vinculadas al extranjero o en el contexto de un viaje para otros durante estos próximos días hay algo que se concreta puede ser con alguien que ya está en tu vida y esto tiene que ver con a ver puede ser que se concreta una salida no necesariamente un vínculo amoroso si es alguien que ya está en tu vida puede ser que se concrete una salida que se concrete una conversación que ha estado pendiente o vas a notar que esa persona ahora habla con más claridad menos ambigüedad e incluso mucho más empático o empática es un buen momento para tener conversaciones sobre el acercamiento conversaciones de corazón a corazón pero aunque va a haber mucho escenario favorable no necesariamente esto marca que con esa persona que ya está en tu vida vas a iniciar un vínculo yo lo veo mucho como viajes al extranjero personas nuevas entrando a tu vida y vinculadas a otras culturas o a otras latitudes por allí es que yo siento que pudiera conectar Tauro verdaderamente el amor vamos a ver Tauro dinerito y trabajo que me dice el tarot para ustedes sobre el trabajo muchos cambios van a seguir llegando los cambios acá algo que concretas ok de hecho te lo voy a poner así puede ser un nuevo empleo puede ser que en el empleo en que ya estás haya un ascenso nuevas responsabilidades nuevas personas entrando nuevas personas incluso en temas de liderazgo no un nuevo jefe contrataron a fulanito hay un nuevo departamento me cambiaron a mí para otro departamento y también en ese contexto laboral Tauro vas a conocer nuevas personas pero bien en cambio sí o sí y te aseguro que ya estás registrándolos ya los estás viviendo en tu área laboral puede ser que hayas cambiado de empleo que te hayas quedado sin empleo que te hayan ascendido que te cambiaron las responsabilidades que te cambiaron las letricas pequeñas del contrato pero todo esto al final aunque no lo veas en este momento va a ser para tu evolución puede que en este contexto de eclipses los cambios sean un poco bruscos pero sigo insistiendo que van a ser para tu evolución y esos cambios mi querido Tauro no van a parar todavía vienen muchos 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 más cambios próximamente si estás buscando empleo lo vas a conseguir ok vamos a darte ahora Tauro tu guía señal o recomendación para estos próximos días vamos a ver Tauro 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 consejo para esta primera quincena del mes de abril ok Tauro para ti yo siento que hay mucha sensibilidad y es un momento en el que insisto la energía tus emociones van a estar muy revueltas vas a estar como que muy sensible en estos próximos días si tengo que decirlo no sabes hacia dónde vas va a haber como unas lágrimas como algunas lágrimas como una tristeza como una sensación puede ser que este eclipse sea que haya dejado e incluso incluso este que viene haya dejado como como un sin sabor no como un wow esto se movió en mi vida movió mis emociones está cambiando algo sobre mis vínculos importantes o mis necesidades emocionales entonces no es el momento para tomar decisiones precipitadas es el momento para darte más tiempo para ti para descansar y sobre todo para analizar mejor cuáles van a ser los próximos pasos que tendrás que dar Tauro gracias por acompañarme por acá espero que te haya gustado esta lectura que te funcione esta lectura compártela con algún taurino de solo ascendente que sientas que también necesita escuchar esto recuerda darle me gusta suscribirte a mi canal y que tengas una excelente semana gracias